vamos con la exclusiva ayer en durante el programa los fans de cristian de la campa este actor que ubicamos por vencer el desamor no por uno de los personajes más importantes el amante de olga todavía no me acuerdo cómo se llamaba el buen cristian de la campa y paulo 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 exactamente cristian de la campa que además ya ha estado en telenovelas de telemundo etcétera pues decían en el chat que había un rumor muy fuerte que él era el protagonista de la nueva telenovela de televisa allá te espero una novela que se inicia a grabar en junio y que produce angeli nesma no entonces a ver el rumor era ese recuerden que las redes sociales hay fake news hay rumores sin fundamento hay mentiras piadosas hay de todo entonces aquí siempre apelamos hacia la verdad entonces yo hablé con cristian vía mensaje privado y le pregunté directamente y él me respondió que no ok que hasta el momento no hay casting no hay negociación no le han hablado o sea no hay nada de indicios que indiquen que podría protagonizar dicha telenovela este me dice cristian me dice pero luego es que los fans se ilusionan son poquitos los míos pero se ilusionan y yo digo cristian no son poquitos porque a nosotros llegan muchos mensajes todos los días no de gente que le gusta el trabajo de cristian las mujeres lo adoran y yo creo que vencer el desamor es un par de aguas en su carrera no como que debería protagonizar no que si protagonizó bueno pero acá en televisa en televisa sí porque hizo una país es de guadalajara el señor una novela muy chafa en azteca la hija pródiga sí sí es cierto allá estuvo pero estuvo chafa pues la verdad cristian estuvo chafa tú lo debes de reconocer bueno pues en exclusiva les digo aquí de la fuente directa que cristian de la campa no va a protagonizar allá te espero es un rumor solamente de redes sociales es una mentira piadosa de las redes sociales o mentira podrida como le quieran llamar pero es mentira y eso me lo dijo él así como él me dijo que no iba a estar en survivor también nos lo dijo en exclusiva y la gente seguía insistiendo yo les dije no va ella me dijo que no va y no fue pues aclarado el punto del buen cristian de la campa no va a allá te espero exactamente esa es la primera exclusiva por cierto hablando de survivor ahí viene lo que pasó ayer porque que no pasó ayer en el capítulo de inicio y y y